La Cierro Taco mi otra mano, la pongo a bailar, la cierro, la abro, la vuelvo a guardar. Taco mi otra mano, las pongo a bailar, las cierro, las abro, las vuelvo a guardar. Taco mi otra mano, las pongo a bailar, las cierro, las abro, la vuelvo a guardar. Taco mi otra mano, las pongo a bailar, las cierro, las abro, las vuelvo a guardar. Taco mi otra mano, las pongo a bailar, las cierro, las abro, las vuelvo a guardar. Taco mi otra mano, las pongo a bailar. Taco mi otra mano, las pongo a bailar. Gracias por ver el video.